Cuba Información En su visita a Cuba de marzo, el presidente Barack Obama habló al pueblo cubano de democracia, valores universales y derechos humanos, ayudado por un gigantesco y coordinado aparato de propaganda mediática. Curiosamente, Cuba ha firmado más del doble de tratados internacionales sobre derechos humanos que Estados Unidos. Menos de un mes después, Obama viajaba a Arabia Saudí, aliado histórico de Washington, al que ha visitado, por cierto, cuatro veces en ocho años. Allí, donde hay una monarquía absoluta, donde el rey concentra todos los poderes, a Obama no se le ocurrió hablar al pueblo sobre democracia, valores universales y derechos humanos. Los objetivos del viaje fueron bien distintos. 1. Calmar al gobierno saudí acerca del pacto nuclear suscrito con Irán. 2. Asegurar a las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo la venta de armamento norteamericano. Y 3. Neutralizar la amenaza saudita de retirar 700 mil millones de dólares de los mercados estadounidenses si en el Congreso se aprueba una ley que permitiría a las víctimas del 11-S demandar a Riyad. Y es que los valores universales que en marzo Obama defendió en el Teatro de La Habana, en países como Arabia Saudí, adquieren misteriosamente la forma de petrodólares.